A tres años de su muerte, el fenómeno David Bowie no para de crecer, es uno de los compositores musicales más creativos y exitosos de todos los tiempos. Se convirtió en un icono de referencia durante cinco décadas, en las que logró más de 25 discos. Para recordarlo rememoramos su paso por México, el músico visitó nuestro país en octubre de 1997 para ofrecer un concierto, su visita a los distintos puntos de la orbe, dejaron huella en una serie de fotografías. Mi fotografía de David Bowie en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Octubre de 1997 A David lo volví a ver en el Carnegie Hall de la Ciudad de Nueva York seis años después y solo me dijo, Fernando, fui demasiado feliz en México. pic.twitter.com barra op 9 Wayscat Fernando Aceves Arroba y Asrockman 31 de julio de 2018 De acuerdo con Más de México, previo a su presentación, Bowie aprovechó su llegada a la ciudad tres días antes, para conocer la cultura mexicana. Virto el Museo Frida Kahlo, las pirámides de Teotihuacán, el Museo de Bellas Artes y Palacio Nacional, fue su primera y única vista a México, el compositor británico siempre tuvo una sorprendente capacidad innovadora, reinventaba su música de tal manera, que se le considera creador de distintos géneros. Pero la creatividad no se quedaba solo en lo musical, su imagen completa cambió en muchas ocasiones, creando diversos personajes en las distintas etapas de su vida. Esa capacidad inventiva trascendió en el mundo de las artes, cautivando generación tras generación. Happy Birthday Algunas de las fotografías tomadas en aquel viaje se convirtieron en las más icónicas imágenes de Bowie. Punto. En 1997 Fernando Aceves, arroba Yash Rockman, realizó una extraordinaria sesión fotográfica a Bowie en escenarios mexicanos. Fit.twitter.com barra o, swing5pk, rafael tobar, arroba retobar y de Teresa, 11 de enero de 2016 Aceves ha fotografiado distintas celebridades del Rocky. El IAS a lo largo de su carrera, abrió en Los Ángeles, en el Forest Lagoon Museum, la primera exhibición de esta serie de imágenes a la cual tituló, David Bowie, Among the Mexican Masters, David Bowie, entre los maestros mexicanos, la muestra cuenta con 35 fotografías a gran escala. Punto.nl ¡Suscríbete!